Selfie, el único programa con un presentador que sabe quién mató a Kennedy, en 99.9 Valencia Radio. Y continuamos en 99.9 Valencia Radio y me vais a perdonar, pero os tengo que recomendar sobre todo a los artistas y a las artistas principalmente de Valencia, BD Prod, videoclips, low cost, con resultados profesionales, buscadlos en Facebook y en Youtube, nosotros los tenemos aquí hoy haciendo maldades, ya veréis las maldades que están haciendo. De momento os voy a decir que estamos en redes sociales, nos podéis encontrar, nos podéis buscar primero y luego ya encontrar, claro, primero una cosa y después la otra, por ejemplo, en Facebook. Facebook.com barra Selfie Radio Show. Estamos también en Twitter. Arroba Selfie Radio Show. Y justo cuando acabe el programa te metes donde te voy a decir, vas dando a F5, que ya verás como enseguida se actualiza y puedes ver el podcast de hoy en nuestra web oficial. SelfieRadioShow.es Bueno, es momento de vivir, bueno, pues ya lo habitual en Selfie Radio Show, patrocinado por El Camerino de Ruzafa, un rincón de Valencia, un rincón de la ciudad de Valencia en el que te vas a sentir como una estrella cenando a punto de salir a escena. Calle Cura Femenía, número 16, El CamerinoRuzafa.com. El CamerinoRuzafa.com. Hoy vamos con precaución, como el amigo conductor, porque recibimos en el estudio un hombre, que no es por meter mierda de forma gratuita, pero cuando va vestido de uniforme se le cae la gente por la ventana. Mira, es un poco como el general Rodríguez Galindo, ¿sabes? Pero es más joven. Fue niño, estuvo muy enganchado a Bola de Dragón, aunque no nos engañemos, ni es Oliver ni es Goku, pero fue Lolo, un mítico alumno del Colegio Azcona, que colocó la zona testicular y escrotal de Anatoly Karpov y Garry Kasparov a la altura aproximadamente de la garganta. Una vez fue a recoger a la estación a una antigua novia, aunque en realidad era una broma y la chica no estaba allí, y a él casi le atropella un tren. Menos mal que no fue así, porque si no, imagínate que hacemos la siguiente media hora sin invitado, también sería una putada. A veces gasta boli y hojas, que no ven la luz, no me ve un dedo por los que no dan un duro por él, y ha pasado tantas páginas que incluso alguna ha arrancado. Ya lo vais conociendo, es un tipo que piensa que siempre y nunca, pues no es más que algo relativo. En vez de dos cojones, muy importante, prefiere dos dedos de frente, por lo que pueda pasar a lo mejor, y supo hace tiempo, lo supo ya en otros tiempos, que ser feliz es un estado de ánimo. Leía Harry Potter antes de ver las películas, escribía cosas en el libro este de Death Note, pero no funcionó mucho por lo que sea, y desde hace un tiempo ya no espía sus juguetes por si son como Bud, ya me estaréis entendiendo desde el otro lado de las ondas. Cuando va a casa lo primero que hace es beberse un té, eso sí, con su taza, y a lo mejor enciende el ordenador y busca alguna página ahí para hacer sus cositas, no sé qué, pero esto no salva a Medelux y tampoco vamos a entrar en esos terrenos. Lo que sí que es verdad es que, para que os hagáis una idea de alguna de sus capacidades físicas, le cabe, esto más o menos, a grosso modo, le cabe una sandía por el ojete del orgullo que le produce haber salido en dos de las series de más éxito de este país. Hablo, cómo no, de la actriz, de la actriz, del actor, del actor, Daniel Returta. Buenas noches, Dani, ¿qué tal? Hola, buenas. Un aplauso para Daniel Returta, por favor. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Retú? Muy bien, muy bien. ¿A gusto aquí o qué? Estoy guay, estoy guay. Lo que pasa es que la mitad de la biografía es de Lolo Bernardo. Pero tenemos aquí delante a la gente que esté viendo el vídeo, lo estará viendo, la gente que lo está escuchando por la radio, lo estará imaginando. Tenemos un, digamos, un pequeño bodegón de libros de compañeros expuestos para que, bueno, para el disfrute y gozo de la gente. Sí, para que luego, sí, lo que sea, o que sé, de repente alguien tiene un estornudo y... Y lo que sea. Oye, vamos a ver, yo por mí, por mí empezaríamos fuerte, ¿vale? Y después ya nos vamos relajando, pero empezaríamos fuerte. Vale, sí, guay. Vale, o sea, mira, Caption Fail Movies. Sí. Caption Fail Movies, ¿vale? Es un canal de YouTube que cada vez llega más gente, creado por David Díaz, por Juan Pérez y por ti mismo. Sí. Que consiste en la recreación de escenas de películas que todos hemos visto, pero reinterpretadas, digamos, con el capturador de voz de YouTube como guión. Tal cual. Sería un poco, ¿vale? Sí. Bien, pues aquí vamos, digamos, vamos a ponernos serios. Sí. ¿Vale? Porque yo llevo algunos meses entrando al canal. Sí. Le doy a F5, vale, le doy a F5 y en vuestro canal, pues un poco para refrescar y tal, no pasa nada. No, ¿verdad? Le doy a F5, por culpa de algo, es por culpa de algo que escuché yo en marzo de 2016. Estará, por supuesto, en los Caption Fail Movies, que vamos a empezar a rodarlos ya, ya mismo, el mes que viene, para empezar a soltaroslos a partir de junio o así, para que lo hemos podido todo. Veranito, con los Caption, sin diálogo. Tenemos estipulados 12. Sí. Para esta temporada. Y también vamos a intentar diversificarlos. Sí. Dentro del propio canal, vamos a introducir dos formatos nuevos. Sí. Vamos a hacer una buena serie y vamos a hacer un programa de entrevistas. Si dijera más, os jodo la sorpresa. Sí, sí, sí. Así que es un programa de entrevistas. Bueno, marzo de 2016, estamos a diciembre de 2016 en estos momentos. ¿A qué cojones estáis jugando, Dani? Te explico, a ver. Es la pregunta, ¿eh? Yo creo que no he mentido en ningún momento. Es decir, empezamos a rodarlos desde ya y tenemos algunos rodados y a partir de julio o por ahí, empezaremos a soltarlos. Vale. Julio, ¿de qué año? Claro, eso sí. Nadie ha especificado un año. Es decir, cuando terminemos de rodarlos y de montarlos, entonces empezaremos a soltarlos. Eso sí, a partir de julio. Vale. De un año, el que sea, ¿no? Sí. Antes de que se caiga YouTube están subidos. Un poquito programa de Ciudadanos también te tengo que decir, ¿no? Sí, sí. Un poquito ahí como... Sí, sí, yo prometo y ya cumpliré, bueno, sí, ya cumpliré, sí, sí. Oye, ¿me vas a perdonar, amigo Retuerta? Bueno, ya veremos después de que me lo digas. Pero tú que eres friki como yo, entenderás que yo no puedo hablar contigo sin sacar uno de mis temas de conversación, incluso favoritos. Las pajas. Del que, por cierto, no hablamos en febrero cuando entraste por teléfono a hablar sobre el falso tráiler de tu película Gente con clase. Y este dato, este tema favorito mío, digamos, sonaría así. Efectivamente, compañeros, fue mi droga en los 90, fue mi droga en los 2000 y también ahora, o sea, me la pico, me la fumo, quiero decir, me la tomo de muchas maneras. Es más barata que la coca, sí. Es mucho más barata que la coca. Pero la pregunta sería un poco, ¿para cuándo un Caption Fail Movies que hemos hablado hace un momento de compañeros? Porque creo que en la segunda temporada he escuchado que va a haber series. Sí, lo que pasa es que realmente como tiene que ser, bueno, realmente compañeros es de dominio bastante público. Lo que pasa es que el público de YouTube, el público medio de YouTube, creo que no sabe lo que es compañeros la mayoría. Es verdad. Porque el público medio es joven, entonces estamos más tirando a lo americano muy blockbuster y las, de hecho, bueno, se puede decir que la serie con la que vamos a probar esta temporada es Breaking Bad. Vale. Pero sí, bueno, sí, ahí está, compañeros, se puede pensar, se puede medir. O sea, habéis vuelto más comerciales, molabas medias en las maquetas a lo mejor. Realmente hemos hecho Pulp Fiction, que era como alternativa entre comas y después hicimos el Imperio Contra Ataca. O sea, que desde el primero al último de Caption Fail ya nos habíamos vendido todo lo que podíamos. Todo lo que podías. Y de hecho, ojalá nos pudiéramos vender más, pero no nos dejan. Oye, mi función ahora es pillarte, ¿vale? Porque hablamos a veces de que tú, es verdad que a diferencia de muchos actores y muchas actrices, sabes mogollón de compañeros. Hay muchos de los que fueron... Ah, pensaba que ibas a decir que a diferencia de tal mido menos de unos 60, pero... También, aparte de ese dato también, pero sabes mogollón de compañeros, cosa que la mayoría de actores y actrices de la serie nos hacen mogollón de cosas. Pero un día me dijiste, y esto me jodió bastante, me dijiste, incluso te he llegado a corregir a ti. Es verdad, es verdad. Y yo dije, a ver, no me toquen los cojones, quiero decir, una cosa es que seas actor de la serie y otra cosa es que me puedas corregir a mí. Entonces, ahora viene un poco, no sé si te atreves... Pero es verdad, reconoce que... Es verdad, es cierto. Y una vez con Julián González, que era César en compañeros, una vez le rectifiqué yo a él, y luego cuando llegué a casa dije, hostia, le he rectificado mal, me había equivocado. Pero tengo un reto para ti, ¿te atreves? Sí, dale, dale, por si acaso. Es con gente, o sea, quiero decir, tenemos unos cómplices y unas cosas para hacer el reto, y vamos a escuchar la primera, mira. Hola Dani, cariño, soy María Garralón, y sé que estás hoy en Selfie Radio Show. Así que te voy a hacer una preguntita, ¿vale? Mira, a ver, a ti, a ti que se te viene a la cabeza si yo te digo, caracol, Beltrán. Ala, a ver. Te mando muchísimos besos. Y también besos y abrazos para Antonio y para todos los que estáis por ahí, y sobre todo que tengáis una muy bonita Navidad. Venga, hasta siempre. La mamá, la mamá. La mamá, María Garralón, maravillosa María Garralón. No te lo esperabas, que te fuera a poner un audio de tu madre. Como nunca he entrado en el programa y tal, y no he mandado nunca audios de estos de sorpresa, no me esperaba que fueras a ponerme actores de compañeros. Ah, no te lo esperabas, ¿no? No, la verdad es que no. Ha sido una sorpresa y de repente dices, ¿me hablará de compañeros? Claro, he visto la tarta esa que tenéis ahí, tan grande, que parece vacía por dentro, y he dicho, este programa va a molar. Va a molar. Oye, eh... Respondo, ¿no? Sí. Caracol... Caracol ventral. Esto es un capítulo de compañeros en el cual hacíamos carreras con caracoles y yo tenía el caracol más rápido de todos y Kubiak lo pisaba, ¿no? Para ganar. No era Kubiak, pero se pisaba. Se pisaba y moría el caracol Beltrán. Y vamos a comprobar aquel momento con el caracol Beltrán. Esto es ridículo. Oye, cállate. Un poquito de respeto que estamos en un entierro. Esto... Yo... Me siento, Lolo. Toma esto. Flores, para que descansen junto a Beltrán. Sí, anda. Son claveles amarillos. Su favorito. Me gustaban los claveles. Me gustaba comérselos. Me gustaba comérselos. Bueno, espero que hayáis aprendido que si matáis a un animalito, acabáis con una vida. Aunque solo se haga de un caracol. Pero lo grave no ha sido el hecho de matarlo, sino la envidia, que ha sido la causa de todo esto. No solo hemos matado un caracol, sino todo el esfuerzo y todo el cariño con el que Lolo ha estado entrenándolo día a día. Bueno, yo creo que... Era vego, ¿eh? O sea, no solo me puteó el concierto de las Ice Cream, sino que encima mató a mi caracol. Es verdad que te puteó el concierto de las Ice Cream, pero te digo una cosa, este acierto se merece, por supuesto, un aplauso para Daniel Retorta, hombre. Y la moraleja, la moraleja de lo mala que es la envidia, igualito que otras series tiene ella, no que tienen moraleja. Sí, 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 en otras series tiene ella que están haciendo ahí. En otras series, el profesor le pega ladillas al alumno para que aprenda a lidiar con las ETS, ¿qué coño? Venga, vale. A lidiar con las moviditas que pasan en la adolescencia. ¿Quién no? ¿Quién no tiene picores? Pues, ¿quién no? Toma. Vá, Ginesil. Bueno, tenemos una segunda, solo dos. También te digo una cosa, como si, digamos, si aciertas ya has ganado mucho, pero si pierdes, que empataría, como no tenemos más, pierdes. O sea, es así. Ah, vale, guay, guay, perfecto. Es que son unas normas nuevas que han salido ahora. Sí, sí, no pasa nada, sí. Vale, entonces vamos a escuchar la segunda prueba, mira. Hola, Dani, soy Ana Otero. Cuánto tiempo, ¿eh? ¿Cómo estás? Sé que estás en Valencia, en Selfie Radio Show. Yo tuve el placer de estar en febrero, aprovecho para mandaros a todos un beso enorme. Y, nada, te quería preguntar una cosita. ¿Tú te acuerdas de cómo llamaban a Nuria, mi personaje, los personajes de Bego y Nadia? ¿Te acuerdas? Le ponían un mote que a ti no te gustaba nada y salía siempre a defenderme. A ver si te acuerdas. ¿A qué no? Un beso enorme. Cuidado que te ha retado, Ana Otero. La piruleta. Ojo, ojo. Lo podemos, creo que, o sea, claro, lo podemos comprobar porque esto es así, esto es un... La piruleta. La piruleta, a ver, mira. No hay que perder el recreo para colgar dibujitos. Yo me voy a citar de dibujo, pintura. Esa tía solo nos manda a hacer chorradas. No son chorradas, Nuria nos está enseñando a dibujar. Además, lo que pasa es que tú no aprecias las cosas que nos enseña. No como tú, que te pasas el día haciendo dibujitos horribles para hacerle la pelota. No es para hacerle la pelota, a ella mi cuadro le gusta. Claro, porque la piruleta no tiene ni idea. No la llames la piruleta. La llamo como me da la gana. Y si le gustas a mí es porque además de ser una guarra está ciega. Y más fuertes, ¿eh? Además de ser una guarra está ciega. Sí, sí, sí. Si le gusta esa mierda, en plan, al dibujo de un niño de ocho años y tal. Sí, sí, sí. Si le gusta esa mierda es que además de una guarra está ciega. Sí, sí, sí. Pero bueno, buscamos un poquito, digamos, una cosita un poquito medio popular para los freakers de compañeros. Ya, pero a Hortelano no le preguntaste esto, ¿sabes? A Hortelano... A Hortelano no se acordaba ni de que me había roto la cremallera del pantalón y que me la tuvo que arreglar. Oye, hablando de todo un poco, Carlos Leal, cambiando un poco de tercio también, seguimos con series un poquito teenager también, mezcla. Pero Carlos Leal, el mítico Jacques Noiret en el internado y tú, os venís un poquito arriba cuando os ponían una cámara delante. En este nuestro internado se respira la tensión. Los nazis quieren matarnos por nuestra investigación. Hay peligro, no lo creo, el marketing se jodió. Pues los tíos están cachas y las tías tocan yo. Si has visto algún episodio, sabes que Redu mintió. Pues los tíos son tan guapos y están cachas, menos yo. Roque es el personaje que por suerte me tocó. Un enano muy pardillo que ni un rosco se comió. Y es mi curro el que aquí nada, no creas que se quejó. Que al pasar las temporadas protagonismo ganó de ser la sombra de guapos. A un chivato respondón que nos salen póster de revistas como Supercon. Cuidado, me gusta mucho un dato. Me gusta mucho que dices lo de me tocó un personaje enano como diciendo, a ver, que yo en realidad soy alto, es el personaje. Sí, sí, claro, claro. Como diciendo. En realidad es, sí, yo qué sé. A ver, hay ciertas zonas de Australia donde soy bastante alto. Ya, sí, sí, sí. Y en Bolivia, por ejemplo, es muy alto también. Pero escúchame una cosa. Este vídeo yo no lo he puesto por poner. Ya. ¿Vale? O sea, ya sabes que nos conocemos, conocemos bastante gente en común. Sí. Tenemos algunos amigos, algunas amigas desde hace tiempo. Pues sí, charlando de rodajes a veces, de series y tal. Alguien que estaba allí, ahora me pongo un poco serio, pero aquel día que pasó esto que voy a contar, me cuenta, esto no sé si debería también te digo sacarlo en antena, pero me cuentan que un día estabais haciendo una sesión de fotos promocional para una temporada del internado, ¿vale? Y estaban algunas revistas bastante populares, entre la chavalada vamos a decir, y me cuentan, Retu, que después de haceros unas fotos individuales, parece ser, piden que se pongan los cinco protagonistas, y entonces algunos de los actores rectifican y dicen, oye, que somos seis, o sea, John González, Martiño Rivas, Ana de Armas, Elena Furiase, Blanca Suárez, y tú, seis. Pero las revistas piden que solo hay los cinco. Y te excluyen de aquella foto diciendo algo así como el bajito que se quite. Cuidado con esto porque parece una coña, pero me han contado esto. No sé si es real, si se puede contar, igual estoy metiendo un poco la... O sea, igual eres un poco cabrón, pero como te escuchan tres personas, no pasa nada, lo podemos contar. Podemos contarlo. ¿Es real primero? Sí, a ver, es real. No tengo el recuerdo tan súper fresco, no puedo decirlo al pie de la letra, pero básicamente lo que pasaba es los personajes protagonistas en un principio, son más bien Marcos y Carolina, ¿no? Y Paula la niña. Y Paula la niña, exacto, y tienen esa trama amorosa y luego por detrás Marcos tiene un grupo de amigos que le respalda. Entre esos amigos estoy yo, aunque tenga menos frases, estoy yo. Exacto. Y estos amigos son investigadores. Bueno, resulta que uno de ellos, lo siento si el spoiler no se ha caducado cinco años después del final de la serie, hay uno que es malo. Sí. Por sus movidas. Por sus historias. ¿Sabes? Resulta que se chiva. Por el motivo que sea, el chaval no tal y es malo. Por joder. Por jugar al mercado y por cosas. Eso es. Entonces, resulta lo siguiente. Vale. No se sabía quién era el malo. Sí. Y ellos pedían lo que venían haciendo todas las temporadas, que es básicamente, pues, quizás colocar a la gente canon en portada. Vale. La gente canon, digamos, a los buenos. Sí, digo, sí, o sea, yo hablo de la gente canon sobre todo porque, o sea, yo para lo que mido no estoy mal. Para lo que mido no estoy mal, me ha molado. Pero sí que es verdad que quizás soy menos canon, igual que yo, les ha pasado a otros muchos actores. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay un actor que va a ser malo y la gente no sabía cuál era. O sea, entonces, cuando quieren hacer una foto con los protagonistas, a ti te suena muy soberbio decir, oye, yo también soy protagonista. Claro, eres una pandilla. Pero dentro de lo que es la pandilla, la pandilla somos los seis. Sí. Y es que encima soy yo el malo. Pero como no lo puedes decir, claro, mis compañeros decían, no, nos ponemos los seis que somos seis protas. Sí, bueno, no, pues no, los de siempre. Vale, pues los de siempre son los cuatro. Porque Blanca se había incorporado un poco después. Blanca Suárez. No, pero Blanca también y tal. O sea, que el que sobra soy yo o cómo es la vaina. Y ya se ponen como a cuchichar entre y tal. No, bueno, pues ya está, pues hacemos la foto con todos y ya después el bajito que se quite y hacemos la de... Ah, pero es que es muy heavy, ¿eh? Fuerte es. O sea, a mí me parece... Es que tú, ¿qué edad tenías en aquel momento? Yo estuve de mis... ¿21 igual? No, seguramente coincidiría con mis 20, sí, porque del internado estuve de mis 17 a mis 20, 21. No, de mis 17, por ejemplo, no estuviste. En tus 17 yo estaba, pero en compañeros. Vale. No, 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 qué va, qué va. Pero te digo, entonces, te dicen esto y, a ver, aunque estemos haciendo la coña y todo el rollo, pero es muy heavy que tú estés en una serie currando, porque al final eres un trabajador, y de repente escuchar a alguien, eso aunque sea, o sea, aunque sea, solamente por respeto, aunque sea... ¿Sabes qué pasa? Es un poco, ¿no? Mira, yo voy a hacer de abogado del diablo contra mí mismo, porque al fin y al cabo ha pasado mucho tiempo y al final he acabado comprendiendo que... Antes se ha querido decir comprando la revista. No, compre, creo que ya no es en papel, o sea... No lo sé, no lo sé, no lo sé. Me ocupan mucho tiempo otras historias de internet a mí, lo que hablabas antes. Pero sí que es cierto que acabas entendiendo que el audiovisual tiene muchísimo de mercado de carne, ¿vale? Es lo que hay. Y quien me diga que no, me miente un poco. No, aquí por eso sale coño a la foto siempre y Ángel, por ejemplo, no le ponen por eso, por lo de... Hay ciertos perfiles que son más agradecidos o más mediáticos y en ese momento estábamos en una serie de temática a teenager, cuyo target principal eran los adolescentes y tienen que jugar con la ilusión de que tú quieres ser ellos y a lo mejor... Ah, perdona, eran los adolescentes que no fueran judíos, por lo que sea. Bueno, sí que sí que... Sí, también, ¿no? En esta serie, sí. Porque había algún nazi, sí. Sí, había alguno. La historia es que si a la chavala, redactora o redactor en aquel momento, porque ya he dicho chavala, pero bueno, da igual, una redactora en aquel momento le dicen que tiene que hacer una foto con los guapos y tiene un tiempo limitado, evidentemente, quítadme a ese de ahí porque es que a ese no lo necesito en la foto. Ya. Luego acabó bien porque yo me quité de la foto, es feo el gesto, pero me quité de la foto y mis compañeros no se ponían. Un foto de juna, un poco. Claro, dijeron, no, no, si no se pone reduno, no nos vamos a poner... Es que es lo correcto. Ya, bueno, es lo correcto, pero cualquiera no lo hubiera hecho a lo mejor. Bueno, pero ahí está la vaina de que son colegas aparte de compañeros, ¿no? Oye, y vamos a ponernos en un caso hipotético. Sí. Hipotético, ¿eh? Digo, tú como fricazo que eres también, ya lo he dicho dos veces, pero es por remarcar. Sí, sí, no, no te preocupes, yo no me lo tomo como algo peyorativo. Vale, tú imagínate que sacan a la venta un videojuego, ¿vale? Sí. En el que tú salgas, por ejemplo, por poner un ejemplo así a lo loco, el del internado, por ejemplo. Alguien que considera que esto es vendible, sí. Imagínate, ¿vale? Vale. ¿Tú te elegirías a Roque, que era tu personaje en la serie, para jugar las partidas? ¿Te lo elegirías? No, no, porque si yo fuera el programador de ese juego, de los seis protagonistas, a Roque lo pondría como personaje de consulta en la biblioteca. Hostia, ¿no lo pondría jugable? No, jugable no. ¿No lo pondría jugable? Jugable no, en la biblioteca. Porque no lo ves correcto. Es que creo que la gente que le juega no podría soportar que Roque pierda una vida. Los otros sí. Los otros sí. Yo no, o sea, de hecho, no lo ha... Vale, como caso hipotético, ¿eh? Como caso hipotético, o sea, no decimos que esto pase, pero bueno, si alguien, alguna empresa quiere hacer un videojuego sobre el internado, que sepan que no me preocupa que de los seis protagonistas yo sea el personaje de consulta. Vale. Oye, no sé si lo sabes, pero hay un fan que creó, no sé cómo está el proceso ahora mismo, ¿vale? Pero que creó una primera demo de un videojuego también de esta otra serie que creo que te mola a ti y me mola a mí. ¿Sabes cuál es, no? No. ¿No? El Ministerio del Tiempo. ¿Sabes cuál es, no? Sí, sí, claro, sí. Vale. Yo creo que es una de las mejores series producidas en este país. Sí. Si no la mejor. Puede que sea la más original. Yo creo que sí. No sabemos si la mejor, porque eso es a gustos, pero la más original... La más original seguro. De momento, vamos a escuchar esto, mira. Hola, Dani, soy Javier Olivares, creador junto a mi hermano Pablo del Ministerio del Tiempo, y por un momento te voy a pedir que entres a los pasillos de las puertas del tiempo y me digas, tú que eres un sinófilo empedernido, al rodaje de qué película antigua te gustaría viajar. Aunque, bueno, la puerta para entrar tendrás que encontrarla tú mismo. Un abrazo. Hostia, claro, una peli antigua tiene que ser una peli. Javier Olivares, creador y pedazo de crack del Ministerio del Tiempo. Qué guay, qué guay. Pues, vale, una peli antigua rodada en España. Claro, porque las puertas solo dan a España. Bien, bien, bien. Pensá ese datito. La serie la ve, el chaval. Ya, 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 bien. Pues a una puerta almería a rodar algo con Sergio León y Clint Eastwood, ¿no? Mira, mira, está bien. Sí o no. Un spaghetti western a tope. Bien, ¿no? Sí, sí. Está bien elegido. Oye, agradecemos a Javier Olivares, por cierto. Sí, sí, muchas gracias. Por cierto, otra cosa. No nos conocemos, pero deberíamos. Vamos a ver. Estás últimamente hablando mucho, redes sociales, mogollón de los límites del humor. Ah, sí, sí. Todo el rato. Nosotros no vamos a ponerte límites, ¿vale? No vamos a ponerte límites, pero vamos a pedirte explicaciones por algún tuit que, bueno, honestamente... Ahora va a entrar Esperanza Aguirre diciéndome que condena los actos de... No, vale. Que creemos que merecen... Hay algún tuit que merece algún tuit tuyo, que merece alguna explicación. Sí, dime. No, no, no aclaración, explicación. Ah, explicación. Vale, entonces hemos hecho un tribunal aquí improvisado, entre Ángel Ferrer, que estaría ahí, y yo, que un poco nos tendrías que explicar, y todos los oyentes, y todas las oyentes que están al otro lado. Y yo quiero que nos expliques un tuit que te voy a leer literalmente, ¿vale? Vale, a ver. Literalmente. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Podemos poner música... No sé si tenemos música de leer tuit. Tenemos una música que tú veas así como para leer, Ángel, un tuit... No se lee con música, ¿no? Sí, alguna cosa así como... No lo sé, Ángel. ¿Tienes algo? No tienes nada. Bueno, mira, lo voy a leer así. Nos gustará el rap, el rock o lo que sea, pero al 80% se nos pone la piel de pollo cuando llega la parte de Bizball en Mi Música es tu Voz. ¿Qué mierda es esto? Vamos a ver. Escúchame, escúchame. No, no, ¿qué mierda es esto? ¿Cómo que al 80% se nos pone la piel de pollo cuando llega la parte de Bizball en Mi Música es tu Voz? ¿A qué 80%, tío? Pues al 80% de la gente que conoce la canción de Mi Música es tu Voz. Escúchame. Hostia, yo la conozco y no se me pone la piel de gallina en mi pal. Pues perteneces al 20% restante. O sea, yo me cubro en salud en todo lo que digo. Mira, escúchame. No sé yo, ¿eh? Tú estás escuchando la canción de Mi Música es tu Voz y te puede parecer guay, bien, mal, una mierda y tal. Y llega un señor y dice, ¡canta! Y sube. Espérate. ¿No? Remángate un momento el brazo. La gente... Yo lo voy a narrar. Porque la gente no lo puede ver. Remángate el brazo un poquito. O sea, el brazo no, la manga, claro. La gente no lo puede ver, ¿vale? La gente no lo puede ver, pero yo lo voy a narrar. La gente que vea el vídeo sí lo podrá ver. ¿Vale? Mira esto. Escúchame, está igual el pelo, tío. No has erizado, no has hecho nada. No has hecho la piel de pollo. Pero porque no me has visto los tobillos. No, que no existe. Esto es un bulo, lo que tú dices. O sea, es una manera de... O sea, que he propagado una... O sea, que exagerado. A ver, espérate. Me estás diciendo que yo he exagerado yo en Twitter. O sea, que una persona, una persona, random, porque ya somos exfamosos, ¿no? Ha exagerado en una red social. Bueno, escúchame, lo de exfamosos habla por ti, que aquí en este programa la estamos reventando. Ahora sí, ahora estoy petando. Sabes lo que te quiero decir. Pero no se te ha puesto la piel de gallina, ni se te ha puesto nada, precisamente porque eso que cuentas es una puta falacia. No se pone la... No se pone. O sea, quiero decir, no. No pasa eso. ¿Tú veías Operación Triunfo? Yo qué sé, tío. Tendría las ventanas abiertas, a lo mejor. Cuando vi el reencuentro y me dio frío, justo ahí. 2001. 2001. Es este Operación Triunfo. Tú tenías en esos momentos... 13. 12 años. 12-13, sí. Estaba rodando el viaje de Karol yo. Eres con Clara Lago. Eso es. Eres del 89. Sí. En 2001, pues eso, 12 años. Tú lo veías, claro, la serie. De hecho, volvía de rodar a Madrid y mi madre estaba muy enganchada a Operación Triunfo a la primera edición. Y yo como que a posteriori. O sea, no sabía ni en qué consistía el programa porque yo estaba rodando en Santander. Ya, ya, ya. Pero sí, yo creo que además... ¿Qué coño? Estaba bien, tío. Espérate que ahora se has revelado. Está que leches. Estaba bien, no pasa nada. O sea, uno de vez cuando... A mí nos puede parecerte cosas bien, cosas mal. Estaba bien. Y luego escuchas High School Musical en casa y te la bailas. ¿Y qué pasa? Sí, me la bailo muchísimo. Pero estaba bien. Pero de ahí a rizarse el pelo me vas a perdonar. A mí me da subidón, ¿eh? Cuando viene este verso. Lo que pasa es que, claro, ¿sabes por qué no...? Este verso, perdona, tío. ¿Este verso? ¿Cómo que este verso? Ahora mismo está Neruda pegándose en el pecho fuerte en su tumba y diciendo... ¿Cómo que este verso, colega? No. O sea, un verso es algo que rima. O sea, es una línea que rima con la siguiente, ¿no? Y que es buena. Si no, no es verso. Ah, ¿sí que es buena? Bueno, que me lo aclare Arturo Pérez Reverte, por favor. La última revisión dice que si no es buena, no es verso. Ah, vale. Que lo dice la última revisión. También dice que Almón digas correcto, ¿o no? También. También. Y concreta. Y concreta. Vale. Son revisiones. En los mundos que vivimos, Dani, retorta. No te quieras venir arriba. Bueno, a ver, lo que te quiero decir es... Sí. No ha funcionado... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me has puesto solo la parte de Bispal. Entonces, claro, el rollo es... Tú imagínate que estás acostumbrado a ir en helicóptero siempre y vas con un coche a 40 todo el rato y de repente te suben a 120, pues te parece la super hostia. Vale, vale, vale. O sea, que necesitabas un poco como a lo mejor de... Necesitaba que cantase otro. Ya. Primero. Bueno, hablando... Y luego Bispal. Escúchame. Hablando de cantar otro. Un tío que hace rap. Sí. Que hace una canción como la que está sonando en estos momentos. Que además creo que la escribiste en un momento bastante especial. Sí. Vagabundo sin rol. No se puede permitir erizarse la piel para ser un tipo duro con Bispal. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero ¿quién quiere ser un tipo duro, tío? Eso ya está pasado. Ya. Bueno, para mantener un poco eso. Tú, quiero decir, fuiste el malo del internado. Sí. En compañeros eras un poco panoli, sí. Pero en el internado no. En el internado eras el malo. Pero eras malo panoli también, ¿eh? Eras malo panoli. Malo barra panoli, eso sí. Malo barra panoli. O sea, es decir, escúchate, vamos a matar si no te chivas de tus amigos. Pues mira, este lleva a la braga de este color, ¿sabes? Hay un dato, cambiando de este tema un poco y tal, pero hay un dato que me mola mucho. 13 de octubre de 2013. Sí. Te estrenas en el stand-up en las Friki Olimpiadas. ¿Vale? Sí. El 13 de octubre de 2013. 13 de octubre de 2016 te estrenas en el stand-up de forma más oficial en Madrid y con un texto ya consolidado. Esto está forzado, supongo, para salir en Wikipedia el latito, no sé qué, ¿no? Me acabo de enterar, pero... ¿No? Sí, te acabas de enterar. Sí, sí, no sabía. No, de hecho, joder, pensaba que el Friki Olimpiadas había sido hacia el 10, pero no sabía que exactamente había sido el 13. El 13, el 13. Pues sí, no sé, a ver, el rollo es... Bueno, a ver, todo esto seguro yo. La historia de Friki Olimpiadas es fácil, la historia de Friki Olimpiadas es fácil. Fue que yo quería ir gratis a Friki Olimpiadas, me puse en contacto con el Community Manager y dije, oye, eche un poco de jeta, he visto que lo tenéis dividido por universos, tal, creo que quizás el internado encaja en el universo del terror, yo no os voy a cobrar el bolo, me molaría ir allí, pues eso, a poner la carita, ¿sabes? A poner la carita, le dijiste, a poner la carita, tete, tete, sí, como Rafa Mora, exacto, sí, es así. Vale, 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 vale. Y me faltó un poco de pesas antes, pero bueno. Sí, un poquito. Porque era por Twitter, así que no. Entonces, me dijeron, ah, pues hazte un monólogo. ¿Ah? Y fue como, ah, bueno, no he dicho en ningún momento que fuera monologuista, pero venga, perfecto. Vale, me hago un monólogo. Y me hice el monólogo. Muy malo, por cierto, 37 minutos, de los cuales son salvables unos 4, más o menos. Joder, apuesta el balance ahí. Sí, 37 de los cuales son salvables unos 4. Unos 4, o sea, sí, mucha paja, la verdad. Y que el monólogo tiene mucho relleno también. Y ya el nuevo, pues es un poco mejor, pero también porque ha pasado tiempo. Si usted es de sexo, siempre funciona, ya lo sé. Vale, y el monólogo, pero sí que es verdad que hay un cambio. Yo he visto ese monólogo, he visto también el nuevo. Sí. He visto el nuevo, no, he visto un trozo del nuevo, perdón. Y hay un cambio que creo que es el fundamental para verlo, que creo que es el cambio de actitud. O sea, antes no parecías un cómico de estándar, y ahora sí. Entonces yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Sí, yo creo que sí. El otro monólogo, Freak Olimpiados, también realmente eran como 5 folios. Y estaba más pendiente de acordarme del texto. Y salgo hasta sentado, creo, en muchos momentos. Sí, 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 te sientas tranquilamente. También yo creo que en el stand-up pasa, depende mucho del público. Es decir, si la gente se está riendo, tú te vienes arriba. Y como que incluso si se te olvida el texto, da igual, tiras por algún lado y al final te volverás a encontrar. En este caso era imposible, porque íbamos pilladísimos de hora. Y lo tuve que hacer. O sea, es que en ese, esto no lo has dicho, pero en ese hasta saco el guión, ¿eh? Sí, sí, sí. Saco el guión. Me lo he dicho por un poco. Me quedo en blanco y saco el puto guión. Sí, sí. Y me lo leo y es en plan, ¿dónde iba? Además le dices a la gente, espera, un segundo, tal, y te lo sacas como de abajo de la silla y tal. Dentro de una mochila y digo, a ver, ah, iba por aquí. Pues mira, pasa esto. No, dentro de la mochila sacabas la libreta de Death Note. También, también, sí. Y decías, bueno, es que vamos a marcar un poco. Era un festival friki. Sí. Por si no habíais pillado los friki olimpiadas. De ahí el contexto del monólogo, sí. Claro, y cuando lo hacías y tal, era un monólogo bastante, pues eso, lo que dices tú. En el contexto era un monólogo muy friki que, por tanto, claro, era especial para la gente que había ahí. Fuera de ahí estabas muerto con ese monólogo. Claro, totalmente. Bueno, el chiste de la Death Note, si la gente hubiese sabido que es una Death Note, sí que funciona. Yo lo sé por mi amor que nos lo contó un día. Resumiendo, es fácil. Es como, de repente, el chiste es, sin decir tal, una Death Note es un libro en el que si escribes el nombre de alguien, ese alguien se muere al cabo de un rato, ¿vale? Un poquito, sí. Entonces, yo digo, hablo de que me habían hecho bullying en el colegio, no sé qué, y que para que no me chuleasen en el instituto me compré esto. Sacé una Death Note y digo, pero tenía que probar si era real o falso. Así que escribí el nombre de alguien a cuya muerte no le importase a nadie. Puse... Joder. Dilo, dilo. No funcionó, no funcionó. ¿Pero qué pusiste en el... No puse... La primera vez puse... Dilo, dilo, sí. Escúchame. Cáncer de mama y no funcionó. La segunda vez puse accidente de helicóptero y no funcionó. Y la tercera vez puse atentado terrorista y me quedó claro que o bien eso era merchandising o Esperanza Aguirre es inmortal. Y ya está. Pero todo bien, o sea, de buen rollo, ¿sabes? Oye, lo que sí que quiero yo... Fíjate que cuando te inicias en el stand-up siempre hay gente que... Bueno, digamos que tienes que seguir ciertas pautas, ciertos consejos, hay como unas guías. Por cierto, perdona Esperanza Aguirre, yo no tengo nada en su contra. No, no, no. Mi cuenta bancaria a lo mejor sí, porque solo me puede comprar ropa el primar, pero... Bueno, tú cuando entras a la comedia, al stand-up, ¿vale? Hay como... Hay unas habilidades que tienes que ir poco a poco, digamos, adquiriendo, ¿vale? Hay algunas muy importantes, hay algunas muy importantes que quisiera yo explicarte. Bueno, no te las voy a explicar yo, pero quisiera yo que las escucharas. Ajá. Porque, cuidado, fundamental para todo esto, mira. Hola, Dani. All right. Sé que trabajas en Selfie Radio. Y mi pregunta es si sabes arreglar unas gafas. All right. Es como habrá escuchado. Ignatius Farrai. Mola porque dice, sé que trabajas en Selfie Radio, porque le apetece a él que trabajas en Selfie Radio. Y él se lo ha querido hacer. Porque lo escucha y sabe que participo. Efectivamente, lo escucha siempre, entonces sabe que trabajas aquí y te dice si sabes arreglar unas gafas. Cuidado con esto. Sí. A ver, yo tengo un truco muy bueno para arreglar unas gafas, que es ir a la óptica más cercana. Ah, muy bien. Y decirme, la arregláis. Y desembolsar. Y a veces no te cobran. Y le pones la carita y le dices, no te voy a cobrar el bolotete también. Te digo, mira, si me arreglas las gafas, voy a poner en Twitter que esta óptica es la más guay y que lo veo todo muy bien gracias a vosotros. Usted, es que te veo haciendo esas cosas, ¿eh? De verdad. No, 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 no. Que a Ignatius hay que decir que he ido a verlo. Es un maquinatio. Que he ido a verlo cinco veces. Joder. Cinco veces. ¿Te ha chupado el pezón? Y todavía no sabe quién cojo. Sí, la cuarta vez que fui me ha chupado el pezón. ¿Ah, sí? Sí. Porque nadie salía, de los de la primera fila, nadie salía que le chuparan un pezón y me dijo, mi pequeño drag queen. Perdona, Ignatius. Por el equilibrio. Ahora mismo voy a ser muy, déjame que sea un poquito teenager y que haga este prejuicio de utilizar el nombre del personaje. Pero, ¿Ignatius Farray le ha chupado un pezón a Lolo? ¿Eso es así? Sí, sí. Joder, colega. Eso es. Muy bonito. Y por el equilibrio, además, por enganchar el karma. O sea, dijo, ¿sabes que esta actuación no puede terminar hasta que le chupé un pezón a alguien? Si no te importa. Sí, sí. Como has venido otras veces, tal. Pero quiso chupar a Íñigo Arrejón. Ya lo sé. Pero Íñigo Arrejón le dijo que estaba forado. Que estaba forado con unos cajones. Que nada, que nada. Pues sí, a mí sí. Y además yo me levanté desde la fila cuatro, salía que me disparan el pezón. Muy bonito. Escucha una cosa. Me cuentan también, me dicen, me dice hace tiempo un amigo tuyo, me dice, oye, re tú, no le digas nada que te lo he dicho, pero está actuando en balnearios, se ha vuelto loco. Cuidado. Está actuando en balnearios. Esto no sé si es que te has hecho profesor de Aquagym. No, esta es una muy buena. A ver, el tema es que el monólogo que he estrenado en Madrid ahora, el de las relaciones de hoy en día, que va sobre las relaciones de hoy en día, enfocado en el sadomasoquismo y las relaciones abiertas. Para ti las relaciones de hoy en día son sadomasoquismo y relaciones abiertas principalmente. Así las más, o sea, trending topic. Vale, bien. ¿Vale? Bien, bien. Hashtag trátame como una perra. Ah, muy bien. ¿Vale? Con tilde en la primera. Con la, no, en la E de perra. Ah, en la E de perra. Trátame como una perra. Eso. Vale, bien. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que este monólogo fue porque se le cayó un bolo a un colega, porque eran una pareja cómica y tal, y me dijo, oye, me han dicho que haces monólogos. Ese día no pudo ir exceso. Claro, ese es. No, era Arevalo creo el que tenía algo que hacer. Y me llamó Bertín. No, es broma. ¿Te imaginas? No tengo, no tengo, no, me tiene bloqueado en el WhatsApp. Y me, no, un colega me llamó y me dijo, oye, mira, no puede venir mi compañero, vienes y te haces un monólogo. Y yo, de puta madre. ¿Así o no? Luego me enteré una semana antes del monólogo que tenía que escribírmelo. Ah, de los que ya escribiste tú. Y claro, ya dijiste, hostia. Porque el que tenía era el de las fricolimpiadas y creo que no era como para... No era para ir a... Claro, tampoco te creas que sabía dónde iba, ¿eh? Sé que iba por Salamanca, pero no sabía dónde iba. Así que, de repente llego... Porque te lo he de preguntar. No, sí, me dijeron, mira, te vamos a dar no sé cuántas cucas. Ah, que te hablaron de dinero y tú creas así un poco tal y dijiste... Y yo qué sé, sí, dije, pues vamos para allá. Dijiste, como si íbamos a un taller y mientras arreglan... Sí, en plan, me invento que... No, pero bueno, escribí el monólogo un poquito deprisa, por eso luego lo he ido puliendo. Vale. Y llego allí y el sitio pues era pues básicamente un parneario geriátrico. O sea, era ya un parneario geriátrico. Es decir, la edad media era la edad media. Vale. Como periodo histórico. Como periodo histórico. Y ¿dónde se hacía? ¿En la sala de la tele o algo así? Ese rollo, sí. ¿Dónde el bingo? Sí, donde el bingo. Y ha venido solo medio, ¿no? Los chistes de bajito me funcionan siempre. No sé por qué. Con las abuelas siempre funcionan los chistes de bajito. Pero claro, yo estoy hablando ahí de eso, de... O sea, de repente que... Ah, o sea, espérate. Este monólogo de las relaciones abiertas. Delante de señoras de 80 años hablando tú a lo mejor de cómo le pegabas por la fusta en el culo a una. Claro, azotándome para ellas y tal. Y pues no se enteraban muy bien. No se enteraban, ¿no? Entonces claro, eso una vez. Y la siguiente vez que fui a hacer el monólogo... Sí. Niños. Ah, muy bien. Para toda la familia era al aire libre y tal. Y cuando salgo yo y hago este monólogo, sale el de la asociación. Y pide disculpas. Pide disculpas porque esto no es lo que ellos habían contratado. Ah. Porque te pidieron el guión, supongo, antes de ir. No, porque claro, ellos tenían el guión de lo del dúo cómico. Y tu amigo súper contento con el cambio, ¿no? Diciendo, joder, qué bien. No, el rollo es que encima yo soy de Fuenlabrada, ¿vale? Que no es... O sea, es un barrio muy pijo de Madrid, como todo el mundo sabe. Todo el mundo lo sabe. En el que no nos damos de hostias por nada. Por nada. Y claro, de repente que un señor, después de que ello ocurre, me salga a poner la cara colorada delante del público, no me gusta, no me parece profesional. ¿Le hiciste un caranchoa? Yo qué sé, igual le hice un caranchoa. A ese vuelo me llevé a una amiga y mi amiga le dijo a mi compañero, cuando vio que yo estaba hablando con el de la asociación, dijo, bájate porque este le da de hostias. Ah, muy bien. ¿Sabes? Yoda en el ataque de los clones es un mierda comparado conmigo. No he visto el ataque de los clones. Soy friki, pero de compañeros. Pues pega volteretas y toda la historia. Bueno, pues eso. Claro, cuando vengo y me ficha la productora, los que me llevan aquí lo del monólogo y tal, me dicen, bueno, tú tranquilo, si la gente no se ríe y tal. Y yo, que si la gente no se ríe, tranquilo, que mientras no salga el del bar a pedir perdón por el monólogo, está todo bien. Oye, Retu, ha sido un placer toda esta charla, pero te digo una cosa, ahora vamos a hablar de cosas, vamos a seguir ahora hablando, no, pero vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de manga. Entonces, yo digo, igual te apetece quedarte. Sí, claro. Con Silvia Llorente, con Mia Feline, que van a venir y a contar cosas. ¿Te quedas? Sí, ¿por qué no? Aún así, aunque te quedes, te vamos a dar todos un aplauso y gracias por venir, Dani. Puede besar a la novia con Antonio Expósito.